Solos los dos, el mismo par, y un trago por terminar. Una mirada en la oscuridad y una hasta mañana. Solo un momento más, solo un minuto más. Cuando tú te vas, que a nada es igual. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Necesito oír tu voz, necesito tu calor. Si tú pudieras estar aquí, no sabes cuánto daría yo. Las horas llegan y se van. Mis sueños te van a olvidar. Y un deseo a cruzar toda la ciudad. Y tú no estás aquí. Y tú no estás aquí. Oh, 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 oh. No. 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 Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas Ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh